Las 88 familias habitantes de las veredas Playa Rí, Capuquí, Palomas y Palmas del municipio de Valdivia se encontraban en albergues catalogados como espontáneos, es decir, por fuera del casco urbano de la localidad. Teniendo en cuenta que sus viviendas están alejadas de la ribera del río Cauca, desde el pasado viernes comenzaron su retorno. Garantizándoles obviamente a ellos el desplazamiento de manera segura, esto está coordinado con el Ejército Nacional y esperamos que desde el momento en que se inician estas actividades podamos ejercer el control territorial que corresponde como fuerza pública. Para garantizar que estas familias retomen su vida habitual y tengan acceso a la salud y educación, a la zona será enviado un carro móvil hospitalario y la Alcaldía de Valdivia firmó un convenio para el mantenimiento de siete instituciones educativas. Se va a hacer un mantenimiento, lo que tiene que ver con pintura, rocería, lavada, lavada de paredes y todo lo que tiene que ver con mantenimiento para dejar en óptimas condiciones. Aunque poco a poco estas familias comenzarán a retomar sus vidas, las que habitan en el casco urbano de Puerto Valdivia, a orillas del río Cauca, deberán seguir a la espera de una solución definitiva por parte de EPM. ¡Gracias!